Más visitas estadounidenses a Taiwán. Eric Holcomb, gobernador republicano del estado de Indiana, se reunió el lunes con la presidenta Tsai Ing-wen durante un viaje al que calificó de desarrollo económico. Actualmente enfrentamos la expansión del autoritarismo mundial. Taiwán ha enfrentado amenazas militares de China en y alrededor del Estrecho de Taiwán. En este momento, los aliados democráticos deben unirse y reforzar la cooperación en todas las áreas. Tenemos por delante más oportunidades de las que creo que ha habido nunca para seguir fortaleciendo, cultivando y alimentando esta relación. A medida que nuestras economías crezcan y se desarrollen juntas, seguiremos tratando de establecer asociaciones estratégicas con ustedes. Las tensiones entre Pekín y Washington aumentaron semanas atrás luego de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. En respuesta, el ejército chino realizó maniobras militares a gran escala, desplegando aviones, misiles y buques de guerra alrededor de la isla. Pekín rechaza cualquier acción diplomática que legitime a Taipei y ha respondido con creciente furia a las visitas de autoridades y políticos occidentales. Gracias.